Primero quería valorizar lo que dijo el Ministro de Educación, que hay que hacerse cargo de la situación para saber qué es lo que hay que corregir para adelante. De lo que hemos visto nosotros, fundamentalmente la educación en China tiene un papel y un rol muy importante. Hay mucho, mucho más universidades que aquí. La educación es libre y gratuita, igual que aquí, pero el nivel de exigencia es mucho más alto. Y en ese nivel de exigencia hemos visitado una escuela de 4.000 alumnos, una escuela técnica de 23 disciplinas diferentes, donde había robótica, había tornos, había soldadura, había electricidad, había 23 disciplinas. Y lo que más nos llamó la atención es que el 98% de los egresados tenía salida laboral. Entonces, no había deserción. Entonces, cuando eso ocurre es porque la motivación es muy alta y porque la herramienta que se le da con esa motivación le va a servir para la vida. Entonces, acá muchas veces los chicos no saben qué carrera seguir, porque tampoco saben que la carrera que siguen, qué posibilidad de trabajo van a lograr. Entonces, esta convocatoria tiene que ver con un poco corregir ese rumbo para que las expectativas sean más reales y ciertas y se trabaje, por lo que decía el ministro, por la felicidad de la gente. Bueno, ayer el diputado ya dio dictamen para el RIGI. Está avanzando este tema en la legislatura catamarqueña. Quizás luego llegue al Senado. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, primero, lo más importante es que se sepa qué es el RIGI. Es un régimen de incentivo a las grandes inversiones. No es para lo que está en marcha. Lo que está en marcha, si no estuviera el RIGI, seguiría funcionando lo mismo. Es para nuevas inversiones. Entonces, y el beneficio más importante es el tema fiscal. Y el tema fiscal, el que más cede es la nación. O sea que a la provincia, grandes inversiones les favorecen porque generan más actividad económica, más empleo, más riqueza. Ahora el tema, vicegobernador, con la herramienta en mano, ¿es más fácil tentar a los inversionistas con garantías jurídicas a 30 años? A ver, el RIGI está aprobado a nivel nacional. Ya hay provincias que lo han aprobado. Entonces, si nosotros no lo aprobamos, o no estaríamos dispuestos a que tenga vigencia nuestra provincia, y estaríamos teniendo debilidad con respecto a otras provincias. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos, desde la cuna! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!